Hola Señor de la Santa Cruz, de nuestros enemigos librados Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El que trabaja solo por dinero no es pastor. Y las ovejas, no siendo suyas, cuando bebe que viene un lobo, deja las ovejas y huye. Entonces el lobo ataca y dispersa las ovejas. El asalariado huye porque trabaja solo por dinero. Y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor. Yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, también yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Estoy leyendo este pasaje del Evangelio de San Juan que en la misa del Beato Álvaro del Portillo se recoge para hablar de esta persona que el Señor escogió para que fuera el que acompañara a San José María tantos años y después fuera su sucesor. El buen pastor. El Padre me ama porque yo doy mi vida para volverla a recibir. Nadie me quita la vida sino que yo la doy de mí mismo ya que tengo el poder para darla y volverla a tomar. Este mandamiento lo recibí de mi Padre. Nos cuenta el Señor. Estas palabras suyas no son no son en la última cena. Son antes. Estas palabras del Señor nos sitúan en esa perspectiva, con esa claridad de el buen pastor que da la vida por las ovejas. Ahora que se acercan o estamos ya en momentos de primeras comuniones un 12 de mayo donde celebraremos la memoria del Beato Álvaro del Portillo un 12 de mayo de 1921 el joven Álvaro del Portillo recibió la primera comunión en la iglesia de Nuestra Señora de la Concepción en Madrid y esa ha sido la fecha elegida para fijar en el Santoral la festividad del nuevo Beato. En la biografía de Postulador de la Causa señala que el Beato Álvaro mantuvo muy vivo hasta su muerte el recuerdo de la primera vez que recibió a Jesús sacramentado. Así, por ejemplo en 1983 estaba yo en Roma confiaba a un pequeño grupo de personas son 62 o 63 años que llevo comulgando a diario y es como una caricia de Dios. Querer ser santos es el primer paso necesario para recorrer el camino hasta el Señor y hemos de tener esos deseos sinceros y eficaces de aprovechar pues esa gracia de Dios que recibimos esa caricia de Dios diaria como decía el Beato Álvaro de Portillo. El Salmo 41 nos sitúa en las necesidades del alma mi alma tiene sed de Dios de Dios vivo como el ciervo desea la fuente de las aguas así te desea mi alma oh Dios cuando vendré y apareceré ante la cara de Dios eso es lo que necesita desea anhela el alma humana encontrarse con Dios como el ciervo desea la fuente de las aguas como el alma busca necesita a Dios ese anhelo de Dios ese ser de Dios en teología se estudia que el hombre es capaz de que es capaz de Dios que no es una cosa que destroza la naturaleza cuando Dios viene a él sino que es capaz de que puede recibir a Dios que puede ser elevado por Dios la naturaleza es un natural pero es que el alma necesita desea a Dios por eso la santidad no es algo inhumano vamos a decirlo así la santidad no es algo que que nos pueda como complicar la vida sino que al contrario la necesitamos la santidad que no es otra cosa que vivir con Dios ese ciervo que busca saciar su sed en la fuente es la figura que emplea el salmista en el salmo 41 para descubrir el deseo de Dios que anida en el corazón de toda persona de toda mujer y todo hombre sed de Dios ansias de Dios y ahí la aspiración que tenemos y por eso el Señor se lo pregunta de qué le sirve al hombre ganar a todo el mundo si luego pierde su alma si es lo más importante y esta pregunta del Señor nos sitúa de un modo radical ante el grandioso horizonte de nuestra vida de una vida cuya razón última está en Dios mi alma tiene sed de Dios los santos los hombres y mujeres que tuvieron ese gran deseo de saciarse de Dios aun contando con sus defectos evidentemente nosotros seguimos una cadena de personas que ya han llegado al cielo bueno tenemos por supuesto por delante a San José María a nuestro padre pero también tenemos al Beato Álvaro a la Beata Guadalupe que estos pues han sido reconocidos por la iglesia pero muchos otros que están ya en el cielo y nosotros no podemos basarnos en que sí que estamos detrás y por tanto seguimos la cadena tenemos que ser cada uno el que dé el paso al frente con ese deseo de seguir pero sí cada uno yo no conformarnos con decir bueno yo ya estoy aquí yo ya estoy aquí cuenta que cuando Isabel II le concedió el título de Marqués de Castillejos a un general al general Juan Prín y Prats pues al terminar la ceremonia se le acercó pues otro otro Marqués de Rancia Bolengo y le dijo con cierto retintín Marqués ahora somos iguales usted y yo y el general que conocía pues la vida y la prosapia de aquel grande de España le contestó no señor yo puedo igualarme a aquel de vuestro linaje que dio inicio al título que ostentáis yo soy igual a vuestro tatarabuelo que ganó la grandeza no a vos que os habéis limitado a heredarla nosotros no podemos decir bueno yo es que he heredado he heredado sí he heredado sí pero yo que estoy haciendo tengo ese deseo de ser santo me gustaría ser santo debemos que no sea una respuesta teórica sino que sea práctica como decía San José María un ideal inasequible un tópico de la ascética pero no un fin concreto una realidad viva nosotros queremos hacer la realidad con la gracia del señor así te desea mi alma o Dios te puedo decir con esa almista y hemos de fomentar en nosotros el deseo de ser santo diciéndole al señor quiero ser santo o al menos quiero tener deseo de ser santo como decía San José María querer querer y para que se disipe la duda para que la santidad no se quede en un sonido vacío miramos al señor que está con nosotros en el salario le decimos unas palabras del concilio de la lumen gentium el divino maestro y modelo de toda perfección el señor Jesús predicó a todos y a cada uno de sus discípulos cualquiera que fuese su condición la santidad de vida de la que él es iniciador y consumador sed pues perfectos como vuestro padre celestial es perfecto tita el evangelio de san mateo él es el iniciador efectivamente el señor es iniciador y nosotros que somos como ese marqués tatatatatara nieto del que inició o somos nosotros también pues imitadores y consumadores si no fuera así nunca se nos habría ocurrido la posibilidad de aspirar a la santidad de acuerdo porque seguimos los pasos de Jesús que es el camino la verdad y la vida pero Jesús la plantea como un mandato sed perfectos no si os gusta si os apetece si os ilusiona si nos atrevemos por eso añade la propia Lumen Gentium quedan invitados y aún obligados todos los fieles cristianos a buscar insistentemente la santidad y la perfección dentro de su estado estas palabras que canonizan el espíritu de los Budés pues realmente es dejar claro que no es la santidad no es para los religiosos las religiosas los sacerdotes los que pertenecen por decirlo así al grupo de los de los consagrados no alguien que veía que vio la película esta que se está poniendo en los cines de que recoge la vida la vida contemplativa de monasterios de mujeres y de hombres de España pues me decía que después de ver la película que le gustó mucho entendía lo que tantas veces decía San José María que estas personas que viven esa contemplación apartado del mundo encerrado encerrado en un convento o en un monasterio esas personas entienden muy bien lo que significa ser contemplativos en medio del mundo porque lo explican de un modo u otro pero lo van hablando también de esto de la contemplación en medio del mundo en las circunstancias ordinarias de los laicos de hombres y mujeres casados que buscan que buscan esa santidad por eso en la sala de escritura el profeta Daniel es llamado vir desideriorum varón de deseos ojalá también nosotros tengamos ese deseo tener deseos querer ser santos decisión de emprender ese camino con el firme propósito de recorrerlo hasta el final como decía Santa Teresa aunque me canse aunque no pueda aunque reviente aunque me muera no mirar las dificultades los problemas el paso del tiempo que lleva consigo pues una edad unas limitaciones unas experiencias y malas experiencias por eso decía San José María en surco deja que se consuma tu alma en deseos deseos de amor de olvido de santidad de cielo no te detengas a pensar si llegarás alguna vez a verlos realizados como te sugerirá algún sexudo consejero avívalos cada vez más porque el Espíritu Santo dice que le agradan los varones de deseos deseos operativos que has de poner en práctica en la tarea cotidiana no sé la razón de este punto de surco y cuando habla de ese sesudo consejero pues a lo mejor podría ser la típica persona con experiencia que plantea pues oye de verdad que te quiere meter en este camino de entrega de santidad tú estás seguro de que sí podrás llegar al final tú piensas que de verdad que párate a pensar párate a pensar si podrás párate a pensar y si después con el paso del tiempo te arrepientes qué y si después pues te bueno es cosa que siempre se plantea los estudios consejeros señor podemos examinarnos ahora en este rato de oración en tu presencia hablando contigo de esos deseos de santidad ahora en este momento no cuando iniciamos el camino para seguir tu llamada sino ahora y nos tomamos como una obligación como dice el concilio de Ticamos II de fiel cristiano que responde a los requerimientos divinos no es una espada que nos está pues atemorizando sino es un deseo es un examen en el que a lo mejor encontramos la explicación de que a veces pues nos dejamos llevar por la por la pereza por la comodidad por la desgana o bien pues por la falta de 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 compromiso me dices que sí que quieres dice camino bien pero ¿quieres como un avaro quiere su oro como una madre quiere a su hijo como un ambicioso quiere los honores o como un pobrecito sensual su placer no entonces no quieres este punto de camino no ha pasado ya a la antigüedad no ha pasado de moda sigue siendo un punto muy muy actual porque el examen que hacemos nosotros personalmente es un examen que hacemos cada día y ahora concretamente en este rato de oración Señor te pedimos que nos ayudes a aumentar esos deseos de santidad con la virtud de la esperanza esa virtud que tú nos das que tú nos das junto con tu gracia con tu sangre divina cuando recibimos los sacramentos cuando hacemos un rato de oración cuando estamos además ayudando a otras personas a que vayan desbrozando el camino para continuar en el camino hacia Dios hacia la santidad si no hay esperanza de conseguirlo pues efectivamente es difícil que pongamos los medios y se considera imposible si pensamos que una meta no es para nosotros tampoco la desearemos realmente y nuestra esperanza teologal se fundamenta en Dios no en nosotros porque es sobrenatural es una de las tres virtudes teologales la conversión del centurión Cornelio demuestra que Dios no hace abcesión de personas San Pedro explica a los demás lo que ha sucedido el Espíritu Santo descendió sobre ellos así como sobre nosotros al principio nos acercamos a la fiesta de Pentecostés la fuerza del Espíritu Santo no conoce límites ni barreras es más aquellas personas todavía no habían recibido el bautismo pero tenían el bautismo de deseo tampoco como en el caso de Cornelio que tampoco pertenecía a la raza ni al pueblo ni al pueblo judío pues tampoco en nuestra vida personal el Espíritu Santo encuentra barreras a no ser que tú no quieras continuar con la acción del Espíritu Santo desearse santos si Dios no construye la casa en vano trabajan los que la edifican desearse santos pero conscientes de que Dios es el que nos ayuda a poner los materiales para la construcción de la casa es el que va abriendo paso pues en nuestro caminar diario a esa construcción del edificio de la santidad y la humildad virtud fundamental nos lleva a contar siempre y ante todo con la gracia de Dios recordar esas palabras del Beato Álvaro cuando hablaba de su primera comunión esa gracia de Dios esa caricia de Dios ese detalle de cariño de Dios que viene a nosotros saber que el Señor es el que se nos entrega luego vendrá nuestro esfuerzo por adquirir las virtudes por vivirlas continuamente y ese empeño por afán apostólico pues no podemos pensar en una santidad personal sin contar con los demás sin la caridad pues sería un contrasentido ¿verdad? deseo estar con Cristo también en la cruz es decir mortificados de no rehuir ese edificio ni en lo pequeño ni en lo grande si es preciso Señor que no planteemos pues regateos que no planteemos evitar pues eso renuncia tratando de hacer compatible el amor contigo con lo que no te agrada debemos vigilar para alimentar continuamente en la oración ese deseo de santidad pidiendo a Dios que sepamos luchar todos los días que sepamos descubrir en el examen de conciencia en qué punto se está apagando nuestro amor los deseos de santidad se harán realidad en el cumplimiento delicado de nuestros actos de piedad sin abandonarlos ni retrasarlos por cualquier motivo sin dejarnos llevar por el estado de ánimo ni por los sentimientos ni por el acostumbramiento quitando la importancia a los detalles pequeños que son tan importantes que son tan importantes si hablábamos antes de si el señor no construye la casa pues en vano trabaja pues también pensar cómo se viene abajo pues cómo se va descuidando la viña cómo se va descuidando con esos detalles pequeños esos detalles de abandono de no arreglar pues esa ventana que está un poco estropeada de dejar pasar pues que la puerta pues no cierra bien del todo o bien que esa bombilla está fundida o que son pequeñas cosas que no tienen importancia evidentemente la casa sigue siendo casa pero vamos dejando pasar y no me refiero a la casa física sino a nuestra casa nuestra alma el alma que ama a Dios de veras dice San Juan de la Cruz no deja por pereza de hacer lo que pueda para encontrar al Hijo de Dios su amado y después que ha hecho todo lo que puede no se queda satisfecha pues piensa que no ha hecho nada porque para tener al Señor no ha hecho nada esta es una anécdota que recogía de de este sacerdote y además pone el nombre la recogía ¿por qué? porque preparando la la meditación dije bueno a ver qué anécdota coloca el día 12 de mayo el día del diato de Álvaro entonces encontré esta anécdota y me hizo gracia y dije mira también puede venir al pelo y dije don Pedro Monserrat un nombre ya muy catalán era vicario parroquial de San Pedro del Campo en Barcelona en cierta ocasión una chica le pidió que fuera a visitar y administrar los sacramentos a su padre que estaba muy grave le indicó la dirección y se marchó ese sacerdote pues llegó a la casa donde había indicado la chica subió al segundo piso llamó a la puerta le abrió una señora y le dijo pues está aquí el enfermo y la señora dijo sí, sí, pase, pase aquí hay el enfermo y entonces pues el enfermo que oyó la voz dijo padre entre por favor y entonces pues entró estuvo ayudándole y le dijo ayúdeme padre no me he confesado desde mi primera comunión ya se ve que haya pasado bastante tiempo después de confesarle y administrarle la unción de enfermos don Pedro Montserrat volvió a su parroquia tranquilamente pero al día siguiente otra vez se presentó a la chica y le dijo oiga que no he ido a ver a mi padre dijo ¿cómo que no? estuve ayer a ver ¿pero dónde estuvo usted ayer? pues estuve en otra dirección en el piso segundo no mi padre está en el tercero entonces ya fue atendió a su padre pero ya que estaba allí bajó al segundo a ver qué es lo que había pasado y entonces le contaron y le contó concretamente el enfermo que estaba el tipo feliz y contento y le dijo mire padre yo he sido siempre muy malo pero mi buena madre y en el colegio me enseñaron a rezar las tres aves marías a la virgen las he rezado siempre mis amigos me abandonaron pero la virgen me ha salvado la virgen le llevó pues hasta aquel hombre sin haberlo ni procurado ni intentado simplemente la virgen se lo llevó hemos de pensar que cuando queremos cuando rezamos cuando le pedimos al señor ayuda con la humildad la humildad es la virtud que no nos dejará satisfacernos ingenuamente en lo que hemos hecho ni quedarnos solo en deseos teóricos pues siempre nos hará ver que podemos hacer más para traducir en obras de amor nuestros deseos impidiendo que la realidad de nuestros pecados ofensas y negligencias dé por tierra con nuestras ilusiones la humildad nos ayuda a acercarnos al señor correspondiendo a su gracia a contar con la gracia de dios y con el tiempo a evitar el desánimo en la lucha por mejorar que no renunciemos a las cosas pequeñas que no renunciemos a esas cosas que hemos aprendido desde el comienzo que no son pues evidentemente si son manías sí pero pero si que no son manías sino que son detalles pequeños y la santidad está en las cosas pequeñas igual que el amor humano está en las cosas pequeñas decía San Basilio es propio de un alma cobarde y que no tiene la virtud vigorosa de confiar en las promesas del señor el abatirse demasiado y sucumbir ante las adversidades no podemos dejarnos no podemos dejarnos pues eso entristecer por las circunstancias externas porque si aprueban esta ley porque si aprueban esto otro porque si hacen estos que si unos y otros que si el ambiente que si además quieren acabar con esto con lo otro pues si uno puede entristecerse pero Dios es más fuerte Dios es más fuerte Dios es mucho más fuerte y Dios se servirá de esas circunstancias contrarias para hacernos santos a nosotros y a muchas más personas pero quiere que nosotros nos fiemos de él confiemos de él por eso hay que tener paciencia y no pretender desterrar en un solo día tantos malos hábitos dice Tissot en el arte de aprovechar esas faltas como hemos querido por el poco cuidado que tuvimos de nuestra salud espiritual el Beato Álvaro había conocido al fundador del Opus Dei en 1935 cuando tenía 21 años cuando se le hizo un homenaje a la Universidad de Navarra un profesor dijo que entonces la Iglesia Católica y su misión salvífica se manifestaron al joven estudiante de ingeniería como acuciante llamamiento como don y tarea para toda su vida y desde entonces esa Iglesia cuidarla servirla defenderla y dilatarla fue de manera creciente hasta negar a ser exclusiva el horizonte de sus afanes en la tierra por eso el Señor nos concede más luz y nos ayuda esperemos con paciencia decía Tissot que vamos a mejorar y en vez de inquietarnos por haber hecho poca cosa en el pasado procuremos con diligencia hacer más en el futuro acudimos a la Virgen Madre Nuestra el Beato Labrador de Portillo rezaba en Fátima estaba yo además allí fuimos desde desde Galicia Madre Nuestra tú acoges benigna las súplicas que los corazones de todo el mundo elevan en la confianza de tu poderosa intercesión sé que nos oyes siempre pero aún así hemos venido desde Roma para decirte lo que ya sabes que te amamos pero queremos amarte más ayúdanos a servir a la Iglesia como ella quiere ser servida con todo el corazón con entrega absoluta con lealtad y fidelidad tú y gracias Dios mío por los buenos propósitos afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación te pido ayuda para ponerlos por obra Madre mía Inmaculada San José mi Padre y Señor ángel de mi guarda intercede por mí con la Iglesia con la Iglesia de la Iglesia con la Iglesia